¿Qué tal? Buen día, mis estimados. Pues el día de hoy vamos a tocar el tema de temas del análisis económico del derecho de los contratos. Y pues para hablar de este tema va a ser con base a lo que es el trabajo denominado Law in Economics, mismo trabajo que fue realizado por Robert Cotter y Thomas Ullen. Y pues antes de comenzar a hablar de lo que es el análisis económico del derecho mediante los contratos al cual llegaron en conclusión lo que fueron estos autores, vamos a hablar un poco respecto a la contextualización del mismo tema. Pues bien, en las últimas tres décadas las relaciones entre el derecho y la economía se han ampliado desde lo que inicialmente fue un campo estrecho y más o menos esotérico hacia un sustancial movimiento que ha contribuido no sólo a redefinir los fundamentos del estudio del derecho sino a decisivas implicaciones respecto de la consideración del ambiente legal en la construcción de la teoría económica, denominado en los términos de la cultura anglosajona como Law in Economics. El análisis económico del derecho define un campo de aplicación de la teoría económica, principalmente la microeconomía y las bases conceptuales de la economía del bienestar al examen de la formación, estructura, procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones legales. La ley y la economía interactúan en formas diferentes, pero aquí lo que interesa destacar es que la convergencia del derecho y la economía tienen importantes consecuencias no solamente para las disciplinas económicas y jurídicas en cuanto tales sino para disciplinas contiguas como la ciencia política y la sociología. De hecho, el surgimiento del análisis económico del derecho se sitúa tanto en el cuadro del llamado imperialismo de la ciencia económica, cuyo representante más conspicuo es Gary Becker, del cual el imperialismo del que se acaba de aludir se apoya siguiendo las siguientes ideas. Un punto de partida común a las ciencias sociales, o al menos a varias de ellas, en cuanto a la necesidad de fragmentar al individuo en ámbitos a fin de hacerlo comprensible, la común pretensión de esas ciencias de explicar al individuo mediante la asignación de un sentido a sus conductas, la formulación de un conjunto muy reducido de supuestos a fin de asignarle sentido a un universo muy extenso de conductas, la progresividad, la progresiva formalización de los supuestos y de los medios para comprender las conductas y la fortaleza de esas disciplinas para la proyección de posibles conductas y de los efectos de éstas. Las relaciones entre el derecho y la economía pueden plantearse como aproximaciones alternativas según se considere una conducta jurídica susceptible de explicarse desde un punto de vista económico o según se considere una conducta económica para la cual las normas jurídicas sean sólo el ámbito o contexto donde la maximización del objetivo de aquella conducta se lleva a cabo. Y pues bien, lo que es el trabajo de la urban economics de Robert Cudder y Thomas Zullen se basa en dos aspectos principales que serían de la economía al derecho y viceversa del derecho a la economía. Este personaje que podemos apreciar aquí es Robert Cudder. Pues bien, el centro de esta aproximación de la utilización de la teoría económica del análisis del derecho radica en que la economía ofrece una teoría científica para pronosticar los efectos de las normas legales sobre el comportamiento. Para los economistas, las sanciones son como los precios y se supone que los individuos responden a estas sanciones de una manera muy similar a como responden a los precios, es decir, consumiendo menos del bien más caro. De modo que, en teoría, los individuos responden ante las sanciones legales más severas realizando menos la actividad sancionada. Entonces, aquí es donde podemos ver un punto claro en donde están en conjunto lo que es la ciencia económica y el derecho. Ya que la teoría económica nos dice que el consumidor va a reaccionar negativamente ante un incremento en el nivel de precios. Por ejemplo, las familias incrementan el precio de un bien común, por ejemplo, aquí en México, que es la tortilla. Entonces, las familias van a tratar de gastar menos en lo que es ese bien ante el incremento de precios. O de igual manera, pueden las familias querer seguir consumiendo la misma cantidad de tortillas, pero si su ingreso permanece estable, entonces su ingreso ya no les va a permitir alcanzar dicha cantidad de tortillas. Entonces, pasa lo mismo cuando se habla de acciones sancionadas, ya que si las sanciones, por ejemplo, incrementan o se tiene una sanción por dichas actividades delictivas, es esperarse que la sociedad deje de realizar dichas actividades delictivas, ya que significaría una vulneración o una afectación, mejor dicho, hacia su bolsillo. El núcleo teórico del análisis económico del derecho, que comparten todos los juristas economistas, como se advirtió más atrás, es la tesis que afirma que la teoría económica es capaz de predecir el comportamiento de los individuos en presencia de reglas jurídicas. En efecto, las normas del derecho son una sortificación de precios para determinadas conductas, como la multa por una infracción de tráfico. La teoría económica predice que los actores motivados únicamente por su propio interés elegirían su conducta en función de este precio. Desde esa perspectiva, es posible examinar el ámbito de la responsabilidad civil, los criterios de imputación de la responsabilidad, los incentivos a la inseguridad y los costos de administrar el sistema de responsabilidad civil. También se puede aplicar al derecho penal, es decir, a las conductas imputables penalmente, a la comisión de delitos, el carácter disuasor y del castigo, así como a la aplicación de justicia, esto es, a los costos judiciales, a los juicios y acuerdos y otros temas propicios de la ciencia. Pues aquí bien, se hace referencia a lo que ya hemos comentado, ya que si las personas tienen en cuenta que ante la actividad delictiva, por ejemplo, tienen consecuencias económicas, más allá de que pudieran ser privadas de su libertad, entonces las personas tendrían mayor conciencia respecto a sus acciones y por lo cual disminuirían lo que es esas actividades que pudieran llevarlos a la comisión de algún delito. Ok, nos pasamos a lo que es la segunda parte, que es el derecho a la economía. Los agentes involucrados en un problema de externalidades llegarán en un momento dado a negociar entre sí el efecto externo, alcanzando una solución óptima que beneficie a las dos partes. Ahora bien, esa solución es negociada óptima, solo será posible cuando sea en dos condiciones fundamentales, el enfoque básico de la negociación se extiende, por supuesto, a las transacciones del mercado. La primera de esas condiciones es que exista una precisa asignación de derechos sobre el uso de los recursos, es decir, existe una perfecta delimitación de derechos sobre los recursos escasos, tanto respecto a su titularidad como a su contenido. Para llegar a un acuerdo es necesario definir quiénes son los titulares de los derechos en conflicto y qué usos de estos derechos están o no permitidos. Pues bien, esto es, claramente podemos hablar que si va a existir una controversia, se debe de asegurar que esas partes tengan un interés jurídico y legítimo sobre aquel derecho o obligación que están intentando ejercer, ya que de lo contrario sería una pelea en vano. Y la segunda condición para una solución negociada óptima es que todos los costos de transacción sean nulos. Los costos de transacción son todos los costos necesarios a las partes para llegar a una reglamentación autónoma, es decir, no externa. De sus relaciones contractuales, los costos de transacción serán los costos de saber con quién se va a contratar, informar a las demás partes que se quiera contratar, de conducir las negociaciones, delinear el contrato y exigir su cumplimiento. Satisfaciendo estas dos condiciones, la externalidad se internalizaría a través de una negociación que resignará los derechos sobre los recursos de una forma eficiente. Extendiendo esta proposición al análisis de mercado, se concluye que esta asignación informa óptima los recursos cuando los derechos de propiedad están bien definidos y cuando los costos de transacción son cero. Aquí hablando de lo que es la segunda condición, pues podríamos dar un ejemplo un poco utópico de que si por ejemplo se utilizaran mayor métodos alternos de solución de conflictos en donde se evita el desgaste tanto de recursos humanos como de recursos naturales o recursos de tiempo, etc. Al disminuir tantos costos, pudiera ser que el Estado absuelva todos esos costos sin necesidad de que las partes tengan un gasto de su propio presupuesto. Entonces, al hacer más prácticos los procesos judiciales, por decirlo de una manera, el Estado pudiera absorber todos esos gastos y permitir mayor solución de dichos conflictos. Ok, perfecto. La relación entre el derecho y la función económica al respecto de la reducción de costos sociales y la maximización del producto es, como se advirtió, la que se recoge en lo que hoy se conoce como el teorema de Kohl's. Según este, en una situación en que los costos de transacción son o lo son insignificantes, la solución de los problemas de externalidades serán siempre eficientes a través de un proceso de negociaciones de todos los objetivos implicados en ello. Cuando no existen costos de transacción, la asignación lograda mediante el ordenamiento jurídico de los derechos sobre los recursos es indiferente para la consecución del objetivo de eficiencia. En esas condiciones es irrelevante, puesto que siempre es posible modificar mediante transacciones en el mercado la delimitación inicial de derechos y, naturalmente, si esas transacciones no engendran costos. Esa reordenación tendría siempre lugar si conduce a un aumento del valor de la producción. En el caso de que los costos de transacción sean positivos, lo que sucede en la mayoría de los casos reales, la solución eficiente no podría producirse con independencia de la norma jurídica elegida respecto de la delimitación de derechos establecidas. Eso implica, entonces, introducir en el análisis la utilización de las técnicas patrimoniales del derecho privado tradicional con el objeto de diseñar una estructura de negociación y solución de conflictos que sea fiel, que sea fiel traducción de la decisión del mercado y que tendría como bases un sistema de derechos de propiedad, derechos de propiedad, constos de transacción y contratos. Y, pues bien, aquí se definen lo que son dichos conceptos mencionados con anterioridad y aquí hacemos referencia a lo que son tres formas de constos de transacción que sería el costo de búsqueda, costo de arreglo y costos de la ejecución. El paso del tiempo entre el intercambio de promesas y su cumplimiento crea incertidumbre y riesgos que generan obstáculos para el intercambio y la cooperación. El contrato promueve, pues, el intercambio y estimula la cooperación al reducir la incertidumbre y el riesgo. Aquí es donde ya llegamos a la conclusión que tienen los autores en donde ellos ven el contrato como un medio que existe y está contemplado dentro de todas las leyes en todo el mundo para permitir ese correcto funcionamiento entre la economía y el derecho, ya que el contrato permite lo que se describe en estos párrafos. Para desarrollar este ideal, los teóricos suelen describir una situación llamada el juego de la agencia, que surge a menudo en actividad comercial. En este juego, un jugador decide si pondrá un activo valioso bajo el control del segundo jugador y este último decide si coopera o se apropia del activo, ya que aquí es importante destacar que los contratos para que se puedan realizar debe existir voluntad de ambas partes, por lo cual, si ambas partes cooperan, se genera lo que es el propósito de lo que definen el análisis económico del derecho de Kuer y Hulen, quienes enuncian y explican en detalle un conjunto de propósitos que definen y resumen la teoría económica del contrato, el cual son el primer propósito del derecho de los contratos, es permitir que los individuos cooperen, convirtiendo los juegos de solución no cooperativos en juegos de soluciones cooperativas. El segundo propósito del derecho de los contratos es obtener el compromiso óptimo de cumplir. El promitente tiene incentivos eficientes para cumplir cuando la responsabilidad internaliza los costos de cumplimiento, así el pago perfecto del perjuicio crea incentivos para el cumplimiento y el incumplimiento eficientes. El tercer propósito del derecho de los contratos es asegurar una confianza óptima. El cuarto punto es la minimización de los costos de transacción de la negociación contractual mediante la prohibición de términos de omisión eficientes. Y finalmente, el quinto propósito es corregir las fallas del mercado mediante la regulación de los términos del contrato, por lo cual podemos concluir que desde esa perspectiva, el objetivo de la teoría del contrato es cumplir con los requisitos para la elaboración de un contrato perfecto, es decir, un contrato completo donde se prevean todas las contigencias sobre el riesgo asociado a la negociación, se asigna eficientemente entre las partes toda la información relevante y ésta se comunique de modo que nada pueda salir mal.